Que me tocaba a mí, ¿eh? Con solo 19 años acaba de dar la vuelta al mundo, volando y eso sí, sola. Se lo cuenta ya en Deportes Rocío Martínez. Nosotros los esperamos esta noche. Pase una feliz tarde. Hasta luego. Lleva volando desde los 14 años y ahora con solo 19, Zara acaba de completar la vuelta al mundo sola, en avión. Nunca antes una mujer tan joven había hecho algo así. Por los cinco continentes le ha tocado sortear momentos muy peligrosos. Pero reto conseguido y menuda historia. Una pachanga de fútbol entre chavales. Un balón que se estrella en un cristal. Un mensaje de WhatsApp de la alcaldesa diciendo algo así como que el que rompe paga. Son los ingredientes de la polémica entre algunos vecinos de un pueblo de Galicia. La verdad que nos da mucha pena el calvario por el que está pasando Ansu Fati con 19 años. Tras romperse y salir entre lágrimas en San Mamés, el lunes deciden si pasa por quirófano. Pues en el Madrid lo que no consigue Ancelotti no lo consigue nadie. Lo último, recuperar a Hazard. Miren cómo es. En el Barça andan muy muy tocados y no solo porque en enero ya solo les queda la Europa League. La preocupación añadida es Ansu Fati, otra vez lesionado. El joven se enfrenta ahora al gran dilema de si operarse o no. No, el lunes tiene que decidir. Pues también ella ha sido la mejor, al menos la más joven en dar la vuelta al mundo volando sola en este pequeño avión. Con solo 19 años, el frío de Siberia fue el tramo más peligroso de este increíble vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!